No tengo nada que decir amigo, ella ha sido tu esposa, y quiero que le diga que no tengo nada que decir. Melissa Paredes y Antonia Aranda se casaron finalmente el pasado sábado 3 de agosto. Mientras ambos celebraban su unión en matrimonio, siendo la segunda vez para la actriz, Rodrigo Cuba, su ex esposo, fue visto en una reunión con Ale Venturo. Flores, es un placer declararlos a partir de este momento legalmente casados. El programa Amor y Fuego aprovechó la ocasión para intentar obtener alguna declaración del pelotero sobre el día especial de la madre de su hija. ¿Qué le puedes decir a tu ex esposa, a la mamá de tu hija? Hoy es un día muy especial para ella, preguntó el reportero persiguiendo al futbolista. ¿Qué le puedes decir a Melissa, a tu ex esposa, a la mamá de tu hija? ¿Pero algo que decir, Rodrigo? La respuesta del gato Cuba fue breve. No tengo nada que decir, creo que ya les dije, no tengo nada que decirle. Con estas palabras, dejó en claro que no tenía intención de comentar sobre el segundo matrimonio de su ex esposa, optando por mantenerse al margen. No, no tengo nada que decir amigo, ella ha sido tu esposa. Creo que ya le diga, no tengo nada que decir. Recordemos que durante la boda, Melissa Paredes subió al escenario para cantar con Cielo Torres el tema Si una vez. Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento, cantaba a todo pulmón Melissa Paredes. Si una vez dije que te amaba, dije que por ti la vida daba. Si una vez te amaba no lo vuelvo a hacer. Para muchos, esto ha sido una clara indirecta al gato Cuba. Sin embargo, él no quiere opinar sobre su ex. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube.